El ya se tomó su robo, toma tu robo, el ya se tomó su robo Taicito guarda la yunta que nos vamos a descansar Taicito guarda la yunta que nos vamos a descansar Que allá viene el robo tunero, la cosa va a comenzar Que allá viene ese acuerde loco, la rumba va a comenzar A punta de zapateo, aguaneo y sofabón A punta de zapateo